La sincera confesión de Elsin Sangu, si hubiera hablado un poco menos, estaría corriendo de proyecto en proyecto, ¿a quién le dio su mensaje? Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que me apoyaran suscribiéndose a mi canal para estar informados sobre los últimos temas de la agenda y proyectos sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. Elsin Sangu es un nombre que ha estado en los corazones de sus fans durante muchos años por su belleza, sus habilidades de actuación y su personalidad sincera. Sin embargo, una declaración que hizo recientemente sacudió profundamente tanto a sus fans como al mundo de la revista, si hubiera hablado menos y hubiera ignorado las injusticias, ahora mismo estaría saltando de proyecto en proyecto. Entonces, ¿qué había detrás de estas palabras? ¿A quién iba dirigida la confesión de Sangu y a qué acontecimientos que tuvieron lugar a puerta cerrada indicaba? Aquí está el detrás de escena de esta confesión, el lado oscuro de la industria y los detalles intrigantes. El precio de no permanecer en silencio, una historia profesional. Elsin Sangu ha logrado distinguirse por los papeles que ha interpretado y su postura desde el comienzo de su carrera. La actriz, que logró un gran avance especialmente con el personaje de Defne en la serie de televisión, Kiraly Kask, fue descrita por sus fans como, sincera y natural. Sin embargo, la confesión de Sangu hizo que no sólo se tomara en consideración su carrera como actor sino también su actitud hacia las injusticias en la industria. Han surgido diversas especulaciones sobre cuál es el verdadero motivo detrás de esta afirmación. Según algunas afirmaciones, la postura de Sangu de no ignorar la injusticia, lo llevó a pelearse con ciertos productores y nombres poderosos de la industria. Se afirmó que el actor tuvo dificultades para aceptar las condiciones que quería en los proyectos, e incluso se mantuvo alejado de algunas producciones importantes por este motivo. ¿Qué proyectos se perdieron? El tema más comentado entre los fans fue de qué proyectos se mantuvo alejado Sangu. Esta postura de honestidad fue citada como la razón por la que el actor, que durante un tiempo osciló entre series de televisión y proyectos de plataformas digitales, no pudo cooperar con algunos de los pesos pesados de la industria. Elsin recibió ofertas para muchos proyectos, pero su enfoque de David Sincero puso fin a algunas colaboraciones incluso antes de que comenzaran, dijo una fuente. El talento por sí solo no es suficiente. La declaración de Elsin Sangu parecía dar pistas sobre la postura política necesaria para celebrar acuerdos y proyectos silenciosos en el sector. Cuando el actor dijo, si hubiera hablado un poco menos y hubiera preferido guardar silencio, tal vez no habría tenido una carrera tan accidentada. En realidad estaba señalando los equilibrios irregulares de la industria. Esta situación volvió a poner de manifiesto la importancia de la red de relaciones y del silencio, así como del talento. ¿Quién fue el objetivo? Después de las declaraciones de Sangu, los fanáticos y la prensa sensacionalista hicieron conjeturas sobre a quién o a qué estaban dirigidas estas palabras. La tensión que Sangu experimentó en el set de una serie de televisión en el pasado le recordó esos días. Según algunos, estas palabras iban dirigidas a unos pocos productores del sector que firmaron grandes proyectos y actuaron según sus propias reglas. En particular, se mencionó el nombre de un director que anteriormente se sabía que no quería participar en los proyectos de Sangu y que era conocido por sus estrictos principios de trabajo. Comentarios de los fans, no estás solo, Elsin. Después de la confesión de Elsin Sangu, las redes sociales quedaron literalmente destruidas. Los fanáticos apoyaron las audaces declaraciones del actor. Un fan dijo, Elsin se ganó nuestros corazones no solo con su talento, sino también con su sinceridad y honestidad. Mantener a una persona así alejada de los proyectos es una pérdida para la industria. Comentó. Otro seguidor dijo, el que calla siempre gana, el que habla siempre es castigado. Pero estamos contigo, Elsin. Él escribió, reacción de los medios y silencio de las celebridades. Si bien se esperaba que algunos nombres famosos enviaran mensajes de apoyo a Elsin Sangu tras estas declaraciones, muchos nombres de la industria prefirieron guardar silencio. Esto planteó la pregunta de quiénes son los que mantienen el silencio que señaló Sangu. El silencio de algunos actores, conocidos por su postura, neutral, en el sector, ante estas declaraciones ha llevado a preguntarse, se ha implementado un escudo de protección en el mundo de los medios. Me recordó la pregunta, ¿hacia dónde va la carrera de Elsin Sangu? Elsin Sangu parece haber abierto una nueva página en su carrera con su sincera confesión. Entonces, ¿qué pasa después? Esta valiente postura de negarse a permanecer en silencio allanará el camino para que podamos verlo en nuevos proyectos o provocará que lo expulsen de la industria. Muchos comentaristas que siguen el pulso de la revista sugieren que la actitud de Sangu aumentará su base de fans a largo plazo, pero que es posible que se mantenga alejado de grandes proyectos por un tiempo. Integridad y éxito, conceptos opuestos. Las palabras de Elsin Sangu también arrojan luz sobre la contradicción entre honestidad y éxito en el sector. En el mundo sensacionalista actual, ¿qué tan pesado puede ser ser honesto? Si bien la situación de Sangu fue una lección para los actores jóvenes y aquellos que recién comienzan sus carreras, también hizo que la audiencia pensara en las complejas redes de relaciones en la industria, así que Elsin Sangu, con su declaración consiguió volver a causar sensación en el mundo de las revistas. Sangu, que criticó duramente a la industria con las palabras, hoy en día, la visualidad, la física y los títeres están en la cima más que el talento, expresó la realidad del mundo de la actuación. Entonces, ¿qué hay detrás de esta declaración y a quién o qué apuntó Sangu con estas palabras? Aquí está el detrás de escena de esta audaz declaración y sus repercusiones en la industria. Belleza o talento. Estas llamativas palabras de Elsin Sangu reavivaron los debates sobre si el talento actoral o la apariencia es más importante en el mundo de las series de televisión y el cine. En los últimos años, el aumento de producciones donde se prioriza la cirugía plástica y los físicos perfectos demuestra la veracidad de las palabras de Sangu. Si bien esta afirmación de la actriz fue apoyada por quienes criticaron el enfoque de belleza superficial, en la industria, algunos productores y representantes de la industria encontraron estas palabras demasiado atrevidas. ¿Qué significan los títeres? La frase, títeres, en la declaración de Sangu fue otro detalle intrigante. Esta declaración fue interpretada como una crítica a los actores que no pueden adoptar una postura independiente en la industria y someterse a la dirección de proyectos y productores. Sangu es conocido desde hace mucho tiempo como uno de los nombres que no dudan en hablar en el mundo de la actuación, y esta declaración fue vista como una continuación de su postura. Reacción del sector y de quienes guardan silencio. Luego de esta declaración, algunos nombres famosos y productores optaron por guardar silencio. Se afirmó que algunas personas que pensaban que eran el objetivo de las palabras de Sangu comentaron esta situación con mensajes implícitos en las redes sociales. Sin embargo, los fans de Sangu le dieron un gran apoyo por su honestidad y actitud valiente. Comentarios como, estamos orgullosos de tener un jugador que no tiene miedo de decir la verdad, se difundieron rápidamente en las redes sociales. Proyectos donde la visualidad está en su punto máximo. Las críticas de Helsing Sangu también pusieron en el punto de mira los proyectos recientemente populares. En particular, el aumento del número de producciones en las que se priorizan las intervenciones estéticas y las apariencias, perfectas, ha llevado a que los actores talentosos queden eclipsados. La declaración de Sangu también fue percibida como un llamado a cambiar este aspecto de la industria. ¿Qué le espera a Sangu en el futuro? ¿Cómo afectarán declaraciones tan duras a la carrera de Sangu? Aunque la actitud valiente y la postura independiente del actor fortalecen su base de fans, puede plantear riesgos con respecto a los proyectos. Si bien algunos productores dudan en trabajar con actores francos, otros prefieren esos nombres para darle a sus proyectos una postura audaz. ¿Seguirá él sin Sangu alzando la voz contra la injusticia y la superficialidad en la industria, o esta salida dificultará su lugar en la industria? Lo veremos con el tiempo. Sin embargo, es seguro que Sangu seguirá estando en la agenda no sólo con su actuación sino también con sus palabras que tocan las realidades ocultas de la industria. De hecho, lo que dijo él sin Sangu no es injusto. En el mundo actual de las series de televisión y las películas, es bastante común ver que la visualidad y la popularidad están por delante del talento. Las intervenciones estéticas y las expectativas de una apariencia física, perfecta, a veces pueden obstaculizar el talento actoral. En muchos proyectos se pueden preferir nombres más populares o, visualmente atractivos, a nombres talentosos pero menos llamativos. La afirmación de él sin Sangu, el visualismo y los títeres están en la cima más que el talento, enfatiza estos hechos en la industria y al mismo tiempo revela una perspectiva valiente y crítica. Es importante que actores abiertos y honestos como Sangu cuestionen este orden. Aunque esto puede no sentar bien a algunos en la industria, los fanáticos y entusiastas de la actuación generalmente aprecian tales declaraciones. Esta postura de él sin Sangu constituye un ejemplo alentador para la audiencia y los nombres talentosos de la industria. En conclusión, esta confesión de él sin Sangu revela no sólo su trayectoria profesional, sino también cuán profunda es la obligación de guardar silencio en la industria. El tiempo dirá a qué camino llevará esta confesión a Sangu. Pero una cosa es segura, esta audaz declaración seguirá siendo un tema del que la industria y el público hablarán durante mucho tiempo. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, adiós nos vemos en el próximo vídeo, espero sus comentarios.